Si mi amor, a ti te gusta mi sabor, no lo sé, si quieres probar mi chocolate Si mi amor, a ti te gusta mi sabor, no lo sé, si quieres probar mi chocolate Vamos las mujeres, chocolate, eh, la chocolate, oh, la chocolate Vamos las mujeres, chocolate, eh, la chocolate, oh, la chocolate Si mi amor, a ti te gusta mi sabor, no lo sé, si quieres probar mi chocolate Si mi amor, a ti te gusta mi sabor, no lo sé, si quieres probar mi chocolate Vamos las mujeres, chocolate, eh, la chocolate, oh, la chocolate Vamos las mujeres, chocolate, eh, la chocolate, oh, la chocolate Oh no, I got a feeling when I look in your eye, oh no Oh no, I got a feeling when I look in your eye, oh no Oh no, oh no, 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 no Vamos, 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 vamos las mujeres, chocolate, eh, la chocolate, oh, la chocolate Vamos las mujeres, chocolate, eh, la chocolate, oh, la chocolate Vamos las mujeres, chocolate, oh, la chocolate Vamos las mujeres, chocolate, eh, la chocolate, oh, la chocolate Vamos las mujeres, chocolate, eh, la chocolate, eh, la chocolate Sí, mi amor, a ti te gusta mi sabor No lo sé, si quieres probar mi chocolate Sí, mi amor, a ti te gusta mi sabor No lo sé, si quieres probar mi chocolate Vamos, vamos, vamos Vamos, la mujer es chocolate Eh, la chocolate Oh, la chocolate Vamos, la mujer es chocolate Eh, la chocolate Oh, la chocolate Sí, mi amor, a ti te gusta mi sabor No lo sé, si quieres probar mi chocolate Sí, mi amor, a ti te gusta mi sabor No lo sé, si quieres probar mi chocolate Vamos, la mujer es chocolate